Entonces, continuamos con la plática Ese foramen que les digo, o sea, ese conductito por donde sale el nervio Puede ser localizado clínicamente, o sea, en la boca A nivel justo por encima del plano oclusal Se dan cuenta que la última molar Y sin tomar en cuenta la tercera molar O si la quieren tomar en cuenta no hay problema Pero cuando hace cirugía de terceros molares Normalmente no está o está chueca ¿Sale y vale? O está incluida ahí dentro del hueso Entonces, en la segunda molar Si ustedes cuentan del colmillito para atrás Es primer premolar, segundo premolar Y después sigue la primera molar, segunda molar En esa molar, esa es a la que yo me refiero Ustedes calculen más o menos aproximadamente Posterior a esa, dos centímetros Y justamente, en donde está su parte más alta Y dos centímetros hacia atrás Ahí es más común Que no les falle La técnica de anestesia troncular o mandibular ¿Verdad? Entonces, una vez Que ha entrado en la mandíbula El nervio inferior Corre en toda su longitud por el canal mandibular Por debajo de los ápices de las piezas dentarias Por eso es que se tiene que anestesiar Desde su origen Para que anestesie toda la parte posterior De la mandíbula Y podamos trabajar en esa zona ¿Verdad? Pero ahí, fíjense Curiosamente, a nivel de los premolares Como les estabais diciendo Los dos dientitos diminutos Que no parecen ni muelas No están ni muy grandes Se parecen más al canino Que están precisamente atrás de él Atrás del canino Se le conoce como premolares En esa zona A nivel de las raíces Más o menos aproximadamente En un paciente joven De dos a tres milímetros Hacia abajo de la punta De las raíces De esos órganos dentarios Se divide Ese nervio El nervio inferior Y ahí se le nombra Nervio mentoniano Nervio mentoniano Perdón Que atraviesa el agujero homónimo Que es el agujero mentoniano Mentoniano Y se une al nervio incisivo Que le da Sensibilidad a los dientes de enfrente Y de ahí se sigue Se continúa Se continúa Por toda la mandíbula Estamos hablando de la parte de enfrente Y se Anastomosa O se une Con su contralateral Del otro lado ¿Sí? También en esa zona Es bien importante Respetar la arteria alveola Inferior Salivale Que tiene el mismo recorrido Y suministra la vascularización Dentro del hueso De la mandíbula ¿Sí? Entonces Hay otra estructura anatómica importante Me quedé pensando Esta estructura anatómica importante Que es de mucho cuidado Es la arteria facial Al dejar la carótida externa Como hace rato les decía Atravesa la región de la mejilla Contorneando El cuerpo de la mandíbula O el mentón Pero hacia atrás Delante del ángulo Antero inferior Del músculo macetero El músculo macetero Es un músculo que va Del pómulo O sea, tiene dos porciones Pero así se los voy a decir La referencia rápida Para no conjuntilos Va del pómulo A la parte inferior De la mandíbula Sí, pero del lado lateral Sí, no de la parte de enfrente Sino del lado lateral De la cara ¿Verdad? Entonces Este ¿Cómo se llama? Esta arteria Se dirige únicamente Hacia arriba Y hacia adelante Sí, hacia la comisura De los labios A nivel del margen inferior De la mandíbula La arteria Fíjense A nivel del O sea, ustedes se ubican El mentón Se van hacia atrás La parte posterior De la mandíbula Por fuera Sí Esta arteria La arteria facial Se ubica superficialmente Recubierta Solo por el músculo platizna Que es un músculo facial Sí Y por la piel En su recorrido Hacia adelante Sí Hacia la comisura labial En esta zona Nosotros tenemos que hacer Cuando hacemos cirugía Tenemos que hacer Un levantamiento Súper bien del colgajo Porque obviamente Podemos generar Pues una lesión En la arteria facial Y eso Pues si pone en riesgo La integridad del paciente Inclusive la vida Hay que tener mucho cuidado ¿Verdad? También nos vamos a encontrar En el nervio bucal Que es una rama sensorial Que inerva La mucosa vestibula Y la helencia De los molares Este corre por encima Del periodo Esto del plano Sumucoso En la correspondencia Al trígono Retromolar Que es la parte Más posterior De la mandíbula ¿Verdad? Encontramos Algunas raíces Que siguen El recorrido Este Unas raíces arteriales Que siguen El recorrido De ese nervio bucal Que también se encuentra En la parte posterior ¿Verdad? Para cirugía Dentualveolar O cirugía De las muelas Del juicio También es bien importante Tomar en cuenta Que vamos a encontrar En la parte posterior Una papila Que se conoce Como papila retromolar Esta está situada ¿Cómo se llama? En la base de la mandíbula En correspondencia A la base de la mandíbula ¿Sí? De la rama mandibular Perdón Y conecta La parte más posterior Y más inferior De la rama mandibular ¿Verdad? O sea Ustedes se dan cuenta La mandíbula Tiene una forma De herradura Entonces Ese cuerpo Que hace la herradura Junto con ese Pues esa prolongación Que es la rama O ese gancho De la herradura ¿Verdad? A eso Esa unión Es ahí donde se encuentra Esa papila ¿Verdad? Y ahí vamos a encontrar Pues una glándula La glándula retromolar Mientras este agregado glandular Recubierto por mucosa Presenta conexiones Más bien laxas Y por lo tanto Es fácilmente separable Por el contrario La papila retromolar Se caracteriza Por una adherencia tenaz De la mucosa A los planos Más profundos Ahí es complicado Hacer un colgajo ¿Verdad? Yo les recomiendo La utilización Del este Del separador O del Periostótomo PK4 ¿Sí? Que es un periostótomo Que separa muy fácilmente Esa zona A diferencia de la Legra Mol Número 9 Que nos dificulta Un poquito más Levantar un colgajo Ahí Bueno ¿Por qué hago esa mención? Si se dan cuenta Pues ese conocimiento Pues como especialista Lo tengo Pero así Al pie de la letra Así como achita ¿No? O sea Rojo candenta El rojo vivo Por eso la importancia De que ustedes Solamente Siempre Que vayan a ser Intervenidos Quirúrgicamente Se atiendan Con un especialista Si bien lo tienen Con su servidor Pues aquí estamos Aquí estamos Para servirles Bueno Otras intervenciones Más comunes Perdón Y estructuras involucradas Pero ahora vamos a hablar Vamos a hablar De la zona Anterior Del maxilar inferior Hablamos de la zona Posterior Ahora de la zona anterior Normalmente Los tipos de cirugías Que hacemos ahí Son molares Incluidos Erupcionados Quistes Fibromas Tumores Recolecciones Recolecciones De hueso Para hacer un injerto Para preparación Para colocar implantes Inclusive biopsias ¿Verdad? Y la anatomía Que siempre está bajo riesgo Van a ser Las ramas arteriales De la arteria submentoniana Sí, porque estamos hablando De la parte de enfrente De la mandíbula Ramas secundarias De la arteria lingual profunda Y la arteria sublingual Y la neurovascular Y la arteria mentoniana ¿Verdad? Esas son bien importantes Este Cuidarlas Protegerlas ¿Verdad? Este El piso de la boca El piso de la boca Híjole Es una estructura Muy, muy, muy Importante Este Tenerla Tener en cuenta Su anatomía De hecho Sí A nosotros A nosotros Y le voy a ser honestos En cirugio oral A pesar de que Nos subimos bien El piso De la boca Sí Nos limita A ciertas ramas A ciertas ramas Perdón A la ¿Cómo se llama? Intervención De la cirugía Maxilofacial A veces nos limita ¿Verdad? Y pues hay que tener Mucho cuidado Con esa situación ¿Sí? ¿Por qué? Porque el piso de la boca Está constituido por tejidos blandos Y al carecer de planos De referencia ósea Desde el punto de vista quirúrgico El piso de la boca Representa una de las regiones Más delicadas De la cavidad oral ¿Verdad? Por eso se los comento Entonces Vamos a continuar Con la plática Después de un corte Regresamos